Bueno, señores, el presidente Luis Abinader sigue nombrando miembros de la misma familia. Sí, no se le queda al presidente ya miembro de una familia. Le cogió con nombrar a los de la familia Raful. Bueno, le ha ido bien, pero yo no entiendo. Porque Tony Raful no es diputado al Parlacén. Yo entiendo que Tony Raful es diputado al Parlacén, ¿verdad? Pues a Tony Raful, Abinader lo acaba de designar embajador de República Dominicana en Italia. Raful es escritor, diputado al Parlamento Centroamericano Parlacén y es el padre de la senadora del distrito, Farideh Raful. En ese mismo decreto, Iván Emilio de Jesús Ogando Lora fue designado embajador jefe de la misión de la República Dominicana ante la Unión Europea. José Roberto Sánchez Fung, designado embajador en Suiza. Juan Bautista Durán, designado embajador del país en los Países Bajos. David Emmanuel fue designado embajador en la India, mientras que Julio Simón Castaños fue designado embajador en los Emiratos Árabes Unidos. Ahí están las designaciones. La que más llama la atención es la designación de Tony Raful, porque Tony Raful, al ser diputado al Parlacén, uno pensó que no iba a ocupar cargo la administración pública, pero ha sido designado embajador en Italia. Y déjenme decirle que tiene las condiciones para ser embajador y todo esto. Ahora, ¿va a seguir siendo diputado del Parlacén? Solamente nos preguntamos eso, porque, verdad, hay como que repartir la cosa, no que se vaya todo para un solo lado. Pero ya veremos si Tony Raful renuncia a esa diputación. Seguimos con más del contenido de este espacio en política.